No me he perdido Es un dulce Es un dulce Es un dulce ¿Cómo te sabes? Me está mordiendo Ay Ay Tiene los dientes chiquititos Solo parecen mini abujas Que igual duelen Que dime que las abujas no te duelen Eric Sánchez de Costa Rica Nos comenta que en su casa Él y a su familia los asustan constantemente Y les quitan las manos Escuchan voces Así que se han ido a dormir todos en la misma habitación Una noche en su closet Se empezó a aparecer algo Bastante enterrado ¿No es el que vimos la otra vez? No No Tanto Como fue en el momento No, no No, no vino